Todos los miércoles Tony Bravo acá, de verdad que sí. Me dicen que ahora fue que arrancó la transmisión. Estábamos hablando mal, Tony. Hay que repetir, dale para traer a la cámara lenta. Aquí está Tony Bravo como todos los miércoles. Una noche especial, una noche para que usted se sienta en armonía. Una noche bien agradable. Hace poco rato estaba aquí Salvador Guin, tuvo que retirarse, pero sí está con nosotros. Tuvo que salir y viene para atrás. Esta transmisión es en vivo. Esta es la llave TV show, como prometimos, durante toda una semana que estamos aquí en vivo para todos ustedes. Gracias a nuestro televidente que nos sigue. Aquí estamos, lo prometido es deuda. Tony Bravo esta noche como artista principal y también está aquí Lora Costa. Que ya está aquí con todo su equipo. DJ El Menor. DJ El Menor que nos acompaña, Alex El Menor. Y sobre todo acompañado de mis músicos, artistas. Rodolfo de la Rosa en el piano. Tenemos a Ángel El Diablito en la guitarra. ¡Aplausos, aplausos señores! Y en el saxo tenemos al señor Reynaldo. Músicos que nos acompañan. Créelo o no, esto se oye como una banda completa, pero son tres músicos nada más. Tres y se oye como una banda simpónica. Sí, sí. Les exhortamos a la gente que siguen a la llave, que nos acompañen también cuando puedan los miércoles en este lugar que se llama Salsa con Fuego. Es una obligación venir a disfrutar lo que es un buen ambiente. Baby Swing, tú te presentaste, pero fue fuera del aire. Preséntate otra vez. Bien, así que ya lo saben la gente que nos sigue a través de Buena Visión 1027. Quédate ahí, Tony. En verdad estás repartado por una buena agrupación, muchachos que están guisando. Mi tocayo Rodolfo, de lo mío personal. Fuera de cámara estuvimos gozando de tu músico. Más adelante vamos a seguir disfrutando. Este programa la llave TV Show directamente desde el Bronx. Salsa con Fuego, llevándole contenido. A todo aquel que está en su hogar en vivo, directamente estamos en vivo. Así que vamos a hacer el paso, ¿qué te parece si invitamos a las féminas de este espacio? Ella es la rubia de Queens. Yo le llamo la rubia de oro. Sohari Inverigüete, que está aquí con ustedes. Un aplauso. Un aplauso a Sohari Inverigüete. La vuelta, la vuelta. No hay música. La vuelta, espérame, espérame. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La vuertecita. No, hay un al revés. ¿Eh? Al revés. Sohari Inverigüete. Buenas noches. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y más con Tony Bravo, que es mi hermano. Déjame decirte que esta semana... Oh, mi hermanazo. En esta semana he trabajado con él, porque lo he visto todos los días. En todos sus shows, porque realmente me fascina su música y su talento, que es bien especial. Y yo quedé encantada de este lugar. Nunca había venido, es la primera vez. Y realmente veo como un ambiente bien agradable. ¿Familiar? Sí, familiar. Así que le exhorto a todos que vengan para Salsa con Fuego ahora mismo, que estamos todos aquí, esperándolo. A todos ustedes. Mira, aparece a Caperucita Roja. Sí. Ahí está Tony, director de escenario. Mi hermano Tony. ¿Qué te parece si pasamos con la rubiaza, la aceitosa? Ya hay una aceitosa. La que nos sobre... Soltera. Aquí se ve la que va a aparecer un novio para Luz del Alba. Luz del Alba con nosotros. Que viene desde Sparrow, San Uyersi. La bella rubia. Viene Luz. Dale el tuyo. Mira, la tortera más codiciada. Mira, agájame así mismo Tony. Agájame y me voy a sentar ahorita para que me cante mi cancioncita. Yo no soy aceitosa. A lo mejor consigo un novio aquí y estoy feliz. Señores, buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Feliz y contenta y dándole las gracias a Dios, primeramente, por permitirnos llegar aquí a la comunidad del Bronco, que es la que nos ha mantenido como número uno toda la noche, de nueve a diez de la noche, que es la Llave TV Show. Y feliz también porque tengo un gran artista aquí al lado. Que ahorita no me llame a trabajar, porque yo me voy a sentar ahorita ahí a beberme mi copita de vino. Yo sabía. A recordarme de todos los ex. Y a llorar. Y a llorar. A llorar. A disfrutar. Y a recordarme de lo que me quisieron que yo nunca quise. Sí. Estamos en vivo desde Salsa con Fuego, señores. Todavía hay tiempo para arrancar para acá. Aquí hay un bonche esta noche. La Llave TV Show, como prometimos, estamos en vivo. Él viene desde Brooklyn. ¿De dónde viene este muchacho? ¿De dónde? ¿Quién? De Coney Island. Coney Island, sí. Coney Island. Tiene el nombre de un animal. Sí. El toro con los artistas que está con nosotros. Mi hermanito el toro. ¿Dónde está el toro? Mi hermanito el toro, que está por allá calladito. Yo no sé qué es lo que le pasa. ¿Dónde está? ¿Está comiendo? Está por ahí. Toro. ¿Eh? Toro. Se quedó fuera. Sí, mi hermanito el toro está por ahí. Mientras tanto, así que lo saben, estas transmisiones en vivo a través de Buena Visión 1027 de Óptimo. A través de MyTV 24, Canal 24, en toda República Dominicana, en todo Estados Unidos y Canadá. Dime mi hermano Tony. Dice Tony que... Ya me están escribiendo, que nos están viendo en vivo ya. Mira, Conérico. Aquí está la gente escribiendo desde Conérico, que está viendo a mi hermano Tony. Te estoy mirando, Tony. Saludito especial para Yudelka, también para Jessica Suriel, que está activa. Y Arelis, que están activas desde Conérico. Están en sintonía. Lo importante es que las personas que están mirando rieguen la voz por celular y digan que estamos en el 1027 de Óptimo. En vivo, esto es en vivo. Miren, a los que vinimos, vamos a dejar que Tony Bravo haga su lo que sabe. Toro. ¿Quién? ¿Quién el toro? Ven, que te estamos esperando aquí, por favor. Ese tiene aceite. Sí, está pisando. Ese tiene aceite. Deja tu aceite, ven. Deja tu aceite. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que lo pisa. Deja tu aceite, papi. El toro. ¡El toro! Señores, saludos, buenas noches, bienvenido a Salsa con Fuego. ¿Les gusta una pregunta? ¿Les gusta la comida de Salsa con Fuego? A mí me encanta. ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta la comida de aquí? Hey, ¿ustedes hablan inglés? ¿Cómo? Hey, repeat, please. Listen, that's the first thing you live in America, you don't have to speak English. I'm sorry. Guay. Oye, el Santo Domingo decía, decía, el muchacho, y... ¿Está bien el comandante? Sí. Me decía de que... Guay. Vamos, vamos, vamos ya para la primera pausa. Ahora, Alex, me hace señal a la productora. Así es que, señores, no se pierdan. Vamos a tener una hora completita aquí, Fausto, para darle diversión, música, entretenimiento. Así es que disfruten la comida y bienvenidos. Miren, allá en el aire, tenemos que ir a una pausa, pero aquí seguimos con la música. En vivo. Cuando recemos, tenemos también a Tony Bravo directamente cantando sus canciones. No les cambie, esto es en vivo, de Salsa con Fuego. Pausamos. Gracias. Una BMW 2012 como esta, Merli, guau, en 48 mil dólares. No, Baby Swing, que yo hablé contigo. Vas a ver, hoy es el mes del terrucho. Vas a ver como yo te terrucho el precio. Ahora mismo. Déjame ver cuánto le va a poner. 43 mil 900 dólares. ¿Qué te dije, Baby Swing? Es un hermoso y elegante vehículo con precio que nadie puede igualar. Solo por este mes, donde pasamos la sierra a los precios, para que usted se aproveche y adquiera el carro de su sueño. No nos importa su crédito y tenemos las mejores facilidades de pago. Esperamos. Salsa con Fuego. Ven a bailar y a disfrutar de lo mejor que ofrece Salsa con Fuego. Localizado en el 2287 de Cedar Avenue en el Bronx. Los platos más exquisitos de toda el área. Los artistas más famosos. Vamos a quedar ok. Porque somos más que la patrulla. Los miércoles. Ven y disfruta del talento de Tony Bravo. Para reservaciones, 718-561-6161. Salsa con Fuego. En el 602 Broadway, New York, New Jersey, está Marvella Lounge. Nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos. Con el más rápido servicio a domicilio, 973-484-5140. Al caer la noche, hay a caer la noche. El mejor ambiente de amigos y cachenchanes. Con la música de los mejores DJs y artistas en vivo. Con las más finas atenciones de Nelson, el Patrón. En el 602 Broadway, New York, New Jersey, está Marvella. Marvella. Ok, seguimos en vivo desde Salsa con Fuego con la bella Sojairi. Sí, aquí estoy disfrutando junto a dos galanes. Imagínate yo aquí en medio de ellos dos. Bien, bien. Pero Tony está bien en el rato. Lo mío es en serio, lo de él no será. Mítica no se sabe, espérate. Bien, ¿qué te parece si seguimos disfrutando una buena música? Los miércoles en Salsa con Fuego hay un contenido súper especial. Arranque, si usted está en sintonía en el área del Bronx, Queen Manhattan. Dele para Salsa con Fuego, que aquí tenemos una rumba súper especial. Sojairi, ¿qué te parece si seguimos disfrutando de la buena música de mi hermano, Tony Rappo? Gracias, baby. Gracias. Sojairi, muchas gracias. Ayúdala, baby face, por favor, a bajar la escalera. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu sireña, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía. Ay, te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese sueño. Fintas de colores, mi mañana, solo tú. Navego entre las zonas de todos y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y tú y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y tú y tú. Tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú. Rodolfo. Es de Montecristi, Reinaldo del Saxo. Rodolfo. Rodolfo. Tú y 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 solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú. Bien, bien, bien Que se asciende el aplauso De la gente que está aquí Aplauso Mi hermano Tony Excelente interpretación Tony Gracias Bien Rapidito tu agenda Tu itinerario Donde te podemos encontrar A través de las redes sociales Bueno, primeramente De nuevo les agradezco A la llave Que me den la oportunidad De saludar a su público Y nada Las redes sociales Estoy como Tony Bravo 15 En Instagram También en Lo que es Twitter En Facebook Tony Bravo 15 Y soy Tony Bravo Hotmail Y los lunes estamos En diferentes lugares Por aquí No hay problema Esto es televisión Lo puede decir No hay problema Lo podemos decir Los lunes estamos haciéndole En Café Rubio Algo bien chulo Bohemio En Queens Los martes En Made in Mexico En Manhattan Los miércoles Ya es una parada obligada Acá en Salsa con Fuego En el Bronx Los jueves estamos Haciendo algo En un lugar Que se llama Silhouette Silhouette Estamos junto a Víctor Maldo y mi banda O sea que todavía Existen personas románticas Que les gusta Consumir su música Tranquilo Los viernes temprano Estamos en Mamahuana De Chicago New Jersey En la noche En Café Rubio Los viernes Bueno se está picando Sábados En Montezuma ¿Qué es lo que hay que hacer Para entrar en la nómina? Pero el domingo Hoy es domingo Y domingo Porque no lo menciono Me matan En Mamahuana De Queens Y en la noche En Carro Café De Brooklyn Esta agrupación Los tres son amigos míos Rodolfo ¿Qué hay que hacer Para entrar en la nómina? Picotea ¿Sí? Hace falta un presentador Con elegancia Mira, mira ¡Se presenta! A Tony Bravo Mira malvado Déjame decirte Que Tony Bravo Es considerado El rey De Nueva York Porque él tiene Sí, es verdad Porque ella Desde que sale del programa Sale a darse su trago Contigo Tiene razón Mira mi hermano Danta De lo mismo personal Que está aquí Una de la gente fuerte Danta De Inferno Entertainment Inferno Bien Vamos a seguir disfrutando Tony, gracias por compartir Con nosotros A través de Buena Visión 1027 Óptimo Seguimos disfrutando De la buena música En breve llega Yoel Acosta En vivo En Salsa con Fuego Gracias, negro Paramos No Háganlo Vamos a probar Dos a cuatro En un cuarto Dos amantes Conversaban De su amor Mientras sus caras Mojadas De llanto Me decían El dolor Cuánto siento Marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes Que me esperan En casa Mañana te llamaré Y decirte Y decirte que tú eres Le voy Ir por tanto en mi vivir Que aunque tarde hayas Llegado a mi vida Siempre te amaré Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Los dos Los dos Lujos de amor Reinaldo Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol Aquel Que de tarde Nos veía Besarnos Y alejarnos Sin querer Los amantes Que se quieren No nos se pueden Olvidar El amor Es sueño Desperante Del que nunca Quisiéramos Despertar Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Los dos Los dos Los dos Locos de amor Muchas gracias Muchas gracias La llave La llave TV show Rodolfo Rodolfo De la Rosa De Santiago La Joya Thank you Muchas gracias Thank you Volvemos en un rato No se vayan No 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 Gracias No 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 olviden que ven Yoel Acosa Un gran amigo De nosotros A tocarles Música Una BMW 2012 Como esta Merlin Wow En 48 mil dólares No baby swing Que yo hablé contigo Vas a ver Hoy es el mes Del cerrucho Vas a ver como Yo te cerrucho El precio Ahora mismo Déjame ver Cuanto le va a poner 43 mil 900 dólares Que te dije Baby swing Es un hermoso Y elegante Vehículo Con precio Que nadie puede Igualar Solo por este mes Donde pasamos La sierra A los precios Para que usted Se aproveche Y adquiera El carro De su sueño No nos importa Su crédito Y tenemos Las mejores Facilidades de pago Esperamos Salsa Salsa Con Fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor Que ofrece Salsa Con Fuego Localizado En el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos Más exquisitos De toda el área Los artistas Más famosos Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa Con Fuego Salsa Salsa En el 602 Broadward New York New Jersey Está Marvella Lounge Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Ay, ay, ay A ver la noche El mejor ambiente De amigos Y cachanchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patron En el 602 Broadward Dúbalo Jersey Está Marvella Marvella Aquí estamos en vivo Este de la llave TV show Número uno En la noche Estamos transmitiendo En vivo Desde Salsa con Fuego Aquí en la 2297 De la ciudad Avenue En el Bronx Aquí estamos Lo prometido es deuda Aquí estamos Miren Aquí todo se vale Aquí todo se vale Esta es una transmisión En vivo Y por supuesto Las orquestas Están instalando Están instalando Llor a la costa Para llevar a ustedes Lo que es la bachata Con clase Mientras Nosotros mientras Estamos montando El equipo de Llor a la costa Vamos a hablar Con el rey De la magia Rancet Buenas noches Rancet Gracias Fauto Es un honor Compartir en esta noche Por primera vez En vivo Desde Salsa con Fuego Te doy la patadita De la suerte Para que te vaya bien Porque sabemos Que este es el inicio De una gran noche De la llave TV En vivo Así es Rancet está aquí Tiene su propio programa Se llama El rey de la magia Rancet Desde 4 a 5 de la tarde Por My TV Canal 24 Claro que sí También en Buena Visión Como tú sabes Que tú eres un canal hermano De Canal TV 24 Estamos en el 1027 Para toda la comunidad De Nueva York Y en República Dominicana En canales dominicanos MyTV24.com Que es tu canal Y tú no lo dices El presidente De este canal Es Fausto Cruz Miren Y su gente Vinieron a ver Digan la gente Que vino de Rancet Quiero ver por lo menos Una mano De los que conocen El programa de Rancet Rey de la magia Por favor Levante su mano La gente que me ve Y los que ven la llave También ¿Por qué no? Mucha gente Que ve la llave Y que ve a Rancet Está comiendo Y a esta hora No quiere hablar de nada Quiere escuchar la música Y quiere ver Lo que va a pasar Miren Después de este programa Seguimos con la transmisión De A la Cama Con el profe Con el profe Que ya está aquí Con todo su equipo Aquí todo es válido Estamos montando Lo que es La agrupación De Joel Acosta Ustedes conocen A Joel Acosta Muchacho que toca Y canta bueno Claro que sí Joel Acosta Es un joven talentoso Que viene Dando todo su talento En la ciudad de Nueva York Y de igual manera Que nuestro hermano Johnny Va a seguir Toda la noche Con ustedes Me dicen que ustedes Están invitados Del profe Esta noche El profe Me voy a la cama Con el profe Con las dos chicas Así que ¿Dónde está el profe? Pero allá Profe Voy contigo En un ratito A la cama ¿Tú vas para la cama Con el profe? Sí No Con la chica Del profe No No El profe Mi hermano Una pregunta Una pregunta Nada más No Por ahí Andan las modelos De nuestro show Que está Adriana Están todas las chicas Que participan Con el profe Que yo esta noche Me voy a convertir En un hombre Que no le gustan Los cuernos No me gusta eso No te gustan No, 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 no Eso es problemático No te gustan Es una cosa Y que haya que aguantarlo Es otra A ver si uno lo aguanta Pero no me gustan Porque me da problema Para entrar por la puerta Sobre todo Sobre todo Aguantarlo callado Ay Dios mío Eso sí es grande Fausto Cruz Pero gracias a Dios Nosotros tenemos mujeres Buenas, sanas Y de principios Que no hacen eso Bien Hay que hacer una pausita Una pausita breve Cuando recemos Tenemos aquí Los profesores Y los estudiantes De la escuela de locución Ray Carrion Junior Que están aquí Y traen noticias interesantes Me dice Ray Que va a regalar Dos media becas Dos media becas Ray Así que atento Para que se gane Dos media becas Una pausita Rezame una vez Esta es la llave Claro que sí Regresamos Una BMW 2012 Como esta Meli Wow En 48 mil dólares No baby swing Que yo hablé contigo Vas a ver Hoy es el mes Del cerrucho Vas a ver Como yo te cerrucho El precio Ahora mismo Ok Déjame ver Cuanto le va a poner 43 mil 900 dólares Es un hermoso Y elegante Vehículo con precio Que nadie puede igualar Solo por este mes Donde pasamos La sierra A los precios Para que usted Se aproveche Y adquiera El carro de su sueño No nos importa Su crédito Y tenemos Las mejores facilidades De pago Esperamos Salsa Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor Que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos Más exquisitos De toda el área Los artistas Más famosos Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego Salsa Salsa En el 602 Broadway New York New Jersey Estamos al bella Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Ay, al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El patrón El patrón En el 602 Broadway New York Y está Marbella Marbella Así es Y aquí estamos Este es la llave TV show Señora La gente está gozando Está bailando Acá en Salsa con fuego En vivo En vivo estamos Todavía usted tiene tiempo De arrancar para acá Para Salsa con fuego 2297 de la ciudad Avenue Aquí en el Bronx Arranque para acá Aquí está todo el equipo La llave Para saludar Como toda la gente Que ha venido a saludar Aquí estamos En vivo Nos encontramos Con el director De la escuela De locución Ray Carrión Junior Buenas noches hermanos Gracias Gracias Pauto Por la invitación Estoy muy contento Feliz por tus logros Que bueno Ray Anuncio nuevo Que trae De la escuela De locución Bueno Pauto Y a todos los amigos Que nos ven A través de esta importante señal El anuncio nuevo Que tenemos Es que la semana pasada Gracias a Dios Graduamos aproximadamente Como 20 estudiantes En diferentes áreas De la comunicación Como por ejemplo Aquí tenemos A Jeanette Castro Mabel Mena Y Spenny Pichardo Y Belice Que se graduó De locución También tenemos A Alexander También Son un sinnúmero De jóvenes Que gracias a Dios Nos han escogido Para enseñar Lo que es locución Y otras ramas De la comunicación Usted me pone La que más sabe Acerca Para que yo entreviste Yo me voy a ir mal Lo voy a engañar Me voy con el hombre Ok Dime a ver Tu nombre Alexander Alexander ¿Qué ha aprendido En la escuela? Yo aprendí Locución Y como hacer DJ Como ser DJ ¿Eres DJ? Sí ¿Conforme? Sí ¿Y a Jean? ¿Conforme? Claro que soy muy conforme Y especialmente Que esta bonita noche Saludando a los Comisiones de Menezes Y recibo con un correo Saludo por parte De la escuela De Locución Moderna Mi nombre es Arquímedes Arias Y feliz de estar aquí Con todos ustedes Ah pero tu vas de nuevo Con Arquímedes ¿Cómo? Parto yo Adelante ¿Qué aprendiste? Yo soy la estudiante De televisión Yo terminé Y me grabé Con mis compañeros Fui la única De televisión Ya que ellos Fueron acompañados De otras ramas Mándalas para allá Claro que sí Tienen que mandarme Para allá Mándala Mándala para allá Tú me avisas Y vamos Qué bueno Y allá Explícame ¿Cómo te ha ido Con la escuela? ¿Qué aprendiste? Me ha ido muy bien He aprendido Mi mayor esfuerzo Ha sido En perder el miedo escénico He aprendido bastante En eso A expresarme Ante el micrófono Y ahora A empezar el curso De presentadora De televisión Bien, bien Qué bueno Felicidades a todos Recientemente se graduaron Claro que sí Claro que sí Fausto Y el próximo año Vamos a tener Nuestra segunda graduación Si Dios quiere Dos becas Vamos a regalar Dos media becas ¿Dónde llaman Fausto? A tu teléfono Daro Ok El teléfono es 813-766-9472 Aquí en Nueva York 813-766-9472 Escuela de Locución Moderna Riker Ruin Junior Tenemos diferentes entrenamientos Acorde a la tecnología De este tiempo Como siempre ¿Ese teléfono es tuyo? Claro es el mío Los que llamen ahora Los primeros dos Tienen dos media becas Para estudiar allá Qué bueno No, tú no Ya tú estás ahí Te felicito Ray Está haciendo un muy buen trabajo Está sacando profesionales Con calidad al área No solamente aquellos Que quieran trabajar Televisión Radio Pueden hacer este curso También aquellas personas Que no se manejan bien En el español Por ejemplo Pero me di cuenta que el joven No maneja muy bien el español No manejaba bien el español Y ya lo está manejando Él nació aquí Nació aquí Americano Él nació aquí Dice Ahora que está Pero gracias a Dios Él pudo aprender A cómo desenvolverse Ahora después que él terminó El entrenamiento Es menos tímido Bien Dos media becas A los que llamen al teléfono 813-766-9472 En New York Me pueden conseguir En la página de internet Raylocucion.com Allí pueden ver Todos los entrenamientos Que nosotros enseñamos Raylocucion.com Esta es la llave Una pausita Gracias Ray Ok, gracias a ti Una pausita Regresamos una vez Ecomúsica Aquí está el maestro Joel Acosta Con su bachata Firme El salsa con fuego en vivo Arranque para acá 2297 En Sedar Avenue Aquí en el Bronx Cerquistica de BBQ Arranque ahora La llave Una BMW 2012 Como esta Merli Wow En 48 mil dólares No Baby Swing Que yo hablé contigo Vas a ver Hoy es el mes Del cerrucho Vas a ver Como yo te cerrucho El precio Ahora mismo Ok Déjame ver Cuanto le voy a poner 43 mil 900 dólares ¿Qué te dije Baby Swing? Es un hermoso Y elegante vehículo Con precio Que nadie puede igualar Solo por este mes Donde pasamos La sierra A los precios Para que usted Se aproveche Y adquiera El carro De su sueño No nos importa Su crédito Y tenemos Las mejores facilidades De pago Esperamos Salsa Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor Que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Sedar Avenue En el Bronx Los platos Más exquisitos De toda el área Los artistas Más famosos Vamos a quedar Porque somos Más que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa Salsa con fuego Salsa 473-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patron En el 6-0-2 Brodo Algú A New Jersey Está Marsella Marsella Este es la Llave TV Show En vivo De Salsa con fuego Una transmisión Histórica En breve Viene a la cama Con el prof En vivo Queremos llevar Saludos De especiales Aéreo De Aéreo Seguridad En Paris New Jersey Que está aquí Con nosotros Acompañándonos También tenemos Que llevar Saludos A Dancer Tenemos que llevar Saludos A Mike También a Chillo Que son de los Ejecutivos De esta Salsa con fuego Y están ahí Han hecho Han hecho Todo el esfuerzo Para que Esta transmisión Sea posible En el día de hoy Qué bueno Gracias a ustedes Allí en su casita Por mantenerse Con nosotros Los muchachos Conmigo Claro Está por ahí También compartiendo Con Dante Mi amigo Y hermano Luis Sandel Gente fuerte De discoteca La Boom Están compartiendo Aquí mi hermano Luis Sandel Gente de la discoteca La Boom Compartiendo con Dante Dándole el respaldo Pero bien Mira como está allí Luis Tío Luis Mira como está allí Mira Ese está bajito Ese Ese es mi tío Pero yo también Tengo unos saluditos Baby Swing Ok Mente mano Para mis chicas Que siempre están Apoyándome Jessica Y su lady Un beso grande Para todos Para ustedes ¿Dónde están? Por allá están Ellas siempre están Conmigo Donde quiera que yo estoy Yo realmente Ustedes se van para abajo ¿Tienes saludos tú? No, no, no Ustedes se van para abajo Yo me voy a quedar aquí A bailar Y a cantar con Joel Porque realmente Allá en Navarra Hay hombres Solteros Yo quiero un novio Atención tígueres Que están en Salsa con Fuego O las rubias Que están en la esquina Tienen 75 años No, no, no 80 cumplió 80 años Solo necesita un marido Que la mantenga Un novio para luz Hay un novio Escolibre No me vengan De esta manera Dice la mamá de ella Lo mato Usted está soltera Usted está soltera No, no, no Están guiando Están guiando Déjala tranquila Déjala tranquila Déjala tranquila Necesito bailar bachata Por favor No, aquí está el maestro Joel Acosta Que ya está aquí Listo Para que ustedes Escuchen Una voz exquisita Bachata 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 como tiene que ser Tenemos el teléfono El número de contacto Está en pantalla De mi hermano Joel Acosta No, no, no No hable disparate Dime Vamos a recibir dos llamadas A ver cómo está la transmisión Allá en su casa Ok Vamos a ver si es verdad Que esta mañana se ve Quiero dos llamadas Que me sintonicen Cómo está la transmisión Déjame decirte Que esto sí se está viendo Se está viendo Porque ya tengo Mi teléfono lleno de mensajes Igual también Tony Bravo Me dijo Que le han mandado Muchísimos mensajes Que la gente Lo está mirando Eso es decir Que la llave TV Show Se está viendo Pero cuál es el miedo Y la duda Si somos el pegado El programa número uno En la noche El teléfono está en pantalla Llámen a ese número Que está ahí El teléfono está en pantalla A la gente que está Sobre el posto Por eso es que dicen Que yo llego con veneno Toda la noche Al programa Porque es que para los envidiosos Hay que decirle Que estamos aquí en vivo Que esto no es inventado Que esto es en serio Joel Me gusta Está en sintonía Los teléfonos Están reventados señores Gracias a Dios Luis Durán Ya Se es mío Por eso somos el número uno Para Coqueto Que está en sintonía Daniel Santana Estamos en sintonía Y aquí está la llamada Que estamos esperando Para ver cómo Hola Buenas noches Buenas ¿Quién nos habla Y de dónde? Francisco Durán ¿Cómo está la sintonía? ¿Cómo se está viendo el show? Bien Lítido ¿De dónde? ¿De dónde tú nos llamas? Francisco Durán Del Bronx Arranca para acá Que todavía hay tiempo ¿De el Bronx? Hay otra llamadita A los rápidos Gracias Francisco Hay otra llamada Aquí en línea Hola buenas noches Sí, buenas noches Felicitándote por tu programa Excelente se ve Patterson ¿Quién me habla? Rafael Peña ¿De dónde? Rafael de dónde? De Patterson, New Jersey De Patterson, New Jersey Un aplauso para Rafael Que está aquí Hay más llamadas Otra llamada Hola Buenas Ahora sí Se está cayendo Espérate, espérate Vamos a ayudarte Dale ahí para acá Ahí Hola, buenas noches Ah, pero se está congestionando Señor, el teléfono está congestionado Sí, está llamando demasiado Ahí está Ponle el speaker Hola, buenas noches Buenas noches Santo Sí, ¿qué nos habla? ¿Por qué tú defiendes? De Lisa, New Jersey ¿Por qué tú defiendes tanto a su Jaime Y le defiendes tanto a la mujer que está aquí? ¿Por qué tú defiendes a su Jaime y a ella no? Viste, yo tengo mis fans Está bien ahí Mira Hay más llamadas Hola, buenas Una llamada más dice producción Buenas Ah, se cayó esa Se cayó la llamadita Hola, buenas noches Habla usted o calle para siempre Hola, buenas Aló ¿Qué nos habla? Ah, bueno No, nada más de ustedes ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde nos habla? Aló Sí, ¿de dónde nos habla? Te escuchamos, mi amor ¿De dónde? ¿De dónde habla? Se cayó Hay muchísimas llamadas Coge esa última Una más Sí Para dar el paso a llevar a la costa Hola, buenas noches Ya Hola, buenas Tiene que darle aquí Hay una Sí, hay demasiada Demasiada llamada ¿Qué dice producción? Señores Eso es para Hola, buenas noches Buenas noches Soy yo, Dominga ¿Dominga? Se está viendo nítido el programa ¿De dónde, Dominga? Desde el Bronx No, ya no hay más llamada Mira Sí, ya no hay más Dominga, desde el Bronx Estamos listos, maestro Eso lo dice todo, señores Listo, maestro ¿Eh? Estamos ready, Joel Sí Gracias a toda la gente Que está en sintonía A través de Buena Visión 1027, Óptimo Estamos rompiendo la competencia El programa número uno La llave de bichón Desde Estados Unidos República Dominicana para el Mundo A través del 1027 de Óptimo Dominican View También estamos rompiendo MyTV 24 En toda República Dominicana Estamos activos El teléfono fundió Se fundió el teléfono Señores Dice la gente que te calle Que nos quieren escuchar bachata Como ustedes En vivo La mejor voz de la bachata Aquí en Estados Unidos Él es nada más Y nada menos que Se presenta Joaquito Acosta Buenas noches Activo Activo Eso Eso Así ¡Gracias! 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 Siempre con miradas siempre nos tengo todo el amor hablamos sin hablar todo silencio es nuestro andar amigos simplemente amigos y nada más pero ¿quién sabe en realidad los que suceden entre los dos si cada que llega toda la noche tiene un adiós ¿cuánto daría por gritar nuestro amor? decides que será la puerta pasada sin control que despertemos a besarnos con ganas de seguir fal Ellie ¡Gracias! ¡Gracias! de vuestro amor Voy a beber como que no hay bañada Voy a arrancarme este dolor de mi alma Esa es la pena que un hombre tan bueno Se va a perder por una mujer mala Hoy no respondo por ti Hoy yo no sé ni quién soy Para calmar mi sufrir Solo me quiera y me dio Voy a beber como que no hay bañada Voy a arrancarme este dolor de mi alma Esa es la pena que un hombre tan bueno Se va a perder por una mujer mala Y yo estoy perdido no amanezco vivo Que no siempre está conmigo Que soy un peligro Que entreteniendo voy a estar Sufriendo y tengo plata Pues si quiero voy beber bien A ella no le importa mi sufrir A ella no le conmueve mi dolor Ella tan solo se lo temí No le importa si muero por su adiós A ella no le importa mi sufrir A ella no le conmueve mi dolor Ella tan solo se lo temí No me importa si muero por su adiós Voy a beber como que no hay bañada Voy a arrancarme este dolor de mi alma Esa es la pena que un hombre tan bueno Se va a perder por una mujer mala Y yo estoy perdido no amanezco vivo Que no siempre está conmigo Que soy un peligro Y entreteniendo voy a estar Sufriendo y tengo plata Pues si quiero morirme bebiendo ¡Písalo! Voy a beber como que no hay bañada Voy a arrancarme este dolor de mi alma Esa es la pena que un hombre tan bueno Se va a perder por una mujer mala Y yo estoy perdido no amanezco vivo Y yo estoy perdido no amanezco vivo Que no siempre está conmigo Que soy un peligro Y entreteniendo voy a estar Sufriendo y tengo plata Por si quiero morirme bebiendo A ella no le importa mi sufrir A ella no le conmueve mi dolor Ella tan solo se lo temí No le importa si muero por su adiós A ella no le importa mi sufrir A ella no le conmueve mi dolor A ella no le conmueve mi dolor A ella no le conmueve mi dolor Sufriendo y tengo plata por si quiero morirme bebiendo Yoelito, yoelito, yoelito En vivo, en vivo Yoel Acosta, lo mejor, lo más rankeado que hay Le voy a decir una cosa a ti Le voy a decir una cosa personal Dime Lo que tú quieras, dime ¿Qué fue? No me diga Yoelito Don Joel Don Joel Don, Don Acosta Acosta, Joel Pa' ti Es que esto es un fresco No, tranquilo Es solente Pa' esto Dígame una cosa Vamos a vengándola Sí Cántame un chín de la canoa Pa' que sufre Me voy Me voy, me voy Oigan este tema Bueno, para él Yo tengo un amigo bien sirio y bien presentado Sabroso Me gusta la sembra y siempre anda bien parado Sabroso Pero hay un detalle Sí Que es muy bien sabido Sí Se porta muy raro Así es Cuando está bebido Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Sabroso Cuidado Oye, oye lo que te voy a decir No, oye lo que te voy a decir Yo soy más hombre que todos los hombres A mí me gustan mis mujeres Eso mentira, miren Teléfono para contratar este tremendo grupo Con Acosta y Joel Dámelo, Joel Mete mano 973-914-63-8 Más despacio, más despacio 973-914-60-38 Con música 973-914-60-38 ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! con la llave con la llave se acaban de abrir la puerta con la llave con la llave con la llave con la llave se acaban de abrir la puerta con la llave te tengo la clave si no ha visto nada que sirva es que no ha sintonizado la llave auto crua la cabeza comandando el escuadrón y baila 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 y mueve tu figura que tu movimiento me pone mal y baila 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 en el aire en el aire el número uno en la noche la llave del tv show en el aire ya llegan los monstruos ah